Buenos días a todos, amigos posgreros y posgreras. En el día de hoy vamos a ver las diferencias que tenemos en el conjunto de lenguaje SQL. Tenemos unos conjuntos de lenguaje con el cual podemos crear lo que se llama la estructura de nuestros datos y luego tenemos otro conjunto de lenguaje con el que podemos realizar lo que serían las modificaciones o las consultas. Además luego también tenemos otro conjunto más para ver lo que serían los permisos que podemos hacer en nuestra estructura, en nuestras tablas. Entonces, en el primer momento vamos a ver ese lenguaje de definición de datos con el cual vamos a conseguir crear la estructura. En este caso, con el comando create, pues creamos esa estructura de esa tabla, vamos a crear la tabla en sí. Le indicamos que vamos a poner, vamos a crear una tabla, lo siguiente es ponerle el nombre de esa tabla y a continuación, entre paréntesis, vamos a poner el nombre de cada una de las columnas junto el tipo de esa columna. En este caso, vamos a poner que este tipo de columna es del tipo serial, para que dése lo que sería una secuencia de números. La siguiente columna va a ser de tipo texto. Perdón. El tipo texto. Y vamos a poner otra columna más, que va a ser un tipo numérico. Una vez que tenemos ya lo que serían definidas las columnas, pues cerramos ese paréntesis y cerramos la sentencia con el punto y coma. Bien, una vez que ya tenemos la estructura de nuestra tabla, creada con nuestras columnas, con nuestros tipos de datos, para insertar los nuevos valores, debemos de utilizar lo que se llama el lenguaje de mapización de datos. Con este lenguaje, vamos a insertar estos nuevos valores, para luego, posteriormente, vamos a realizar consultas sobre ellos. Entonces, para insertar esos nuevos valores, ponemos la sentencia insert into y el nombre de nuestra tabla, en este caso se llama mi tabla, y ahora ponemos entre paréntesis cada una de las columnas que hemos definido anteriormente. La primera columna, pues, no es necesaria de escribir, puesto que el valor que tiene es un set de an. Y este serial, cada vez que hagamos una nueva inserción en las nuevas columnas, en las otras columnas, pues, se va a crear, pues, un número que es autoincremental. Entonces, esta primera columna la debemos de ignorar, por el valor que le hemos definido, por el tipo de dato. Entonces, lo siguiente que debemos de poner es, la columna 2, separado por coma, y la columna 3. Cerramos el paréntesis de columnas, y escribimos la palabra reservada, values, pues, para, entre paréntesis, pues, definir en sí los valores de esos datos. En este caso, pues, como la columna 2 es un texto, debe de ir entrecomillado siempre. Vale, entonces, ponemos, es un texto, por ejemplo, y cerramos esa comilla siempre. Separamos por coma, y para poner el número, pues, lo podemos poner tal cual. Cerramos el paréntesis, y con el punto y coma, cerramos la sentencia. En este momento, ya hemos insertado ese nuevo valor en nuestra tabla. Ahora vamos a insertar más filas. Vamos a poner, pues, es otro texto, por ejemplo. Y vamos a poner otro número. En este momento, pues, ya tendríamos dos filas. Vamos a añadir una tercera fila. Vamos a poner, eh, nuevo texto, por ejemplo. Y el número, pues, también lo vamos a modificar, ¿no? Vamos a poner el 8. Ahora ya tendríamos tres filas insertadas. Pero puede llegar en el momento en el que no sepamos qué filas tenemos, ni cuáles son las columnas, ni, sobre todo, ni esos valores, ¿no? Entonces, para ello, debemos de realizar una consulta. Esa consulta, pues, la escribimos con la sentencia select. Y en este caso, pues, para verlo todos, todas las columnas, ponemos el asterisco. Si quisiéramos ver algunas de las columnas, pues, las tendríamos que definir. Lo siguiente, pues, le vamos a indicar desde dónde, ¿no? Dónde vamos a hacer esa consulta, pues, de nuestra tabla. Cerramos, como siempre, con el punto y coma. Y ahora, pues, nos muestra nuestra tabla. Nos tenemos en el col 1, esos tres datos, que no los hemos insertado, sino que automáticamente nos los ha insertado con el tipo de datos serial. En la segunda columna, pues, tenemos esos textos. Y en una tercera, pues, esos números, ¿no? Ahora lo siguiente es hacer uso del lenguaje del control de datos. Con esto, vamos a permitir, o vamos a denergar, esos permisos, ¿no? Para, a la hora de controlar el acceso a los diferentes objetos. Vamos a hacer uso del comando revoc para eliminar lo que sería el acceso hacia lo que es esta tabla a la hora de insertar nuevos valores. Y lo vamos a hacer para el usuario actual. Pues, para ello, vamos a poner el comando revoc. Le vamos a indicar que es para los inserts. Y lo hacemos en nuestra tabla. Ponemos que es para el actual usuario con currentUnser. Y cerramos la sentencia con el punto y coma. De esta forma, ya hemos revocado, hemos eliminado el permiso para que pueda insertar en esta tabla. Ahora, lo siguiente, pues, es probarlo que realmente, pues, funcione, ¿no? Vamos a intentar insertar, pues, un nuevo valor, ¿no? Vamos a hacer uso de nuevo de la sentencia anterior. Vamos a intentar insertar ese valor en nuestra tabla. Vamos a poner las columnas. Ponemos la palabra reservada, valúes. Y ponemos entre comillas siempre, pues, intento, ¿no? Por ejemplo. Y el número. Cerramos el paréntesis y cerramos la sentencia. Perdón, se me había olvidado, pues, la coma, ponerla. Y por eso me había dado el error. Ahora vemos que nos da un error denegándonos el permiso hacia la relación mi tabla. Por lo tanto, no se inserta este fil. No tiene permiso para poder insertar. Si hacemos la consulta de nuevo, si volvemos a poner el select asterisk from tabla, vemos que seguimos teniendo las tres filas que teníamos anteriormente. Con esto terminamos lo que sería este vídeo. Y agradeceros a todos vosotros.